La reina Leticia Ortiz ha presidido el acto central en España del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna. En su discurso ha querido mostrar su respaldo a estas organizaciones por la labor que ejercen en todo el mundo. Las palabras a menudo invocadas en vacío de solidaridad, compromiso, voluntariado, ayuda, inclusión, oportunidades, son palabras que con vosotros adquieren la consistencia de la realidad. Son palabras que cargáis de sentido y que llenáis de contenido. Solo en España hay más de 13.000 voluntarios que trabajan en Cruz Roja en más de 350 localidades. Más de la mitad tienen menos de 30 años y es por eso por lo que este año el acto se ha celebrado con el lema Juventud, el presente que construye el futuro. Las investigaciones coinciden en que son más cívicos, tienen un mayor sentido de la comunidad local, son globalmente más tolerantes, más conscientes de la importancia de la salud, más críticos con las instituciones. Han tenido que superar el vivir con padres sobreprotectores y gestionan la incertidumbre con mayor flexibilidad, por no hablar de su dominio de la tecnología, entre otros. En su discurso el presidente de Cruz Roja ha querido resaltar la necesidad de crear oportunidades para las nuevas generaciones y ha señalado también algunos conflictos internacionales en los que están trabajando para ayudar a los más desfavorecidos, como es el caso de Siria o Ecuador. Por labores como estas la reina ha querido transmitir su agradecimiento. Gracias por estar siempre donde se os necesita, pese a la inevitable certeza de que toda ayuda, toda solidaridad es poca y más en estos tiempos. Al acto han asistido otras personalidades, como es el caso del presidente regional Emiliano García Paje, quien ha acompañado a la reina en la entrega de la medalla de oro, con la que se ha reconocido el trabajo del Comité Paralímpico Español, la Diputación y Ayuntamiento de Albacete, a Isabel Oriol y a las asociaciones Asoca y Cultural Gitana Vencedores.